¡Bueno muy buenas amigos! ¡Aquí estamos con un episodio de Happy Wheels! Y como ya sabéis, siempre juego a nivelitos ambientados en algo Y esta vez voy a jugar en niveles ambientados en youtubers Es decir, voy a poner en el buscador, pues los nombres de los youtubers más conocidos Y jugaré a la pantalla más votada Así que nada, antes de comenzar, recordaros que tenéis mi canal secundario de Flo Garvead Que es el canal donde hago estas figuritas y lo tenéis aquí abajito, más información Y también aquí arribita hay un botoncito ahí con una exclamación, un circulito le dais Y saldrá a mi canal secundario para que lo visitéis y os suscribáis si no estáis suscritos Y la hora de dicho esto, comenzamos con Happy Wheels Happy Wheels Jugamos a... Un nivel Willyrex Sword Throw 2 Y aquí estamos con la primera de las pantallas, tenemos aquí un Sword Throw Que la verdad es que me mola bastante y vamos a ver que hay que hacer bloqueado Manda a todos para desbloquear, vale, solo tenemos un hacha Vale, voy a cargarme a este, ahí está el elfo, vale, es fácil Y de aquí nos desbloqueamos las catanas, vale, ya me he cargado a tres o cuatro Bueno, a casi todos, madre mía Vale, me voy a cargar a... A nadie me voy a cargar porque ya me voy a ver... Venga, 7 oportunidades Ahí está, chita, vale Empezamos con las espadas, vale, he lanzado tres así porque sí Y me he cargado a dos, muy bien, vale Vale, vamos a por el imposible Madre mía Vale, hay que cogerla Ahí está, a lo alto, a lo alto, a lo alto, llega No, pero al seguro de beso me lo he cargado Madre mía, me quedan dos machetes Vamos a por el imposible Perfecto Y de por último... A por santa Venga, vamos Vamos ahí Espadita Vale El chistir fuera El normal fuera La madre fuera El imposible fuera Madre mía, esta es la clave Me cago en todo, tío ¡Oh! ¡Ahora sí! ¿Qué está? ¡Pago! Siente batallar, Rubius Oh my god Kiss Vale, welcome to the Rubius Kid Bienvenida al concurso del Rubius Vamos allá Let's start ¿Cuál es el hombre real? Alejandro, Alex No, Rubén Antonio Vale, es Rubén Evidentemente Rubius Vamos para abajo, pero el efecto ¿Qué es esto? Vale, es un pene, no es un pene Si mira, es... Penisil, penepada, flechipolla, flechipote Pues flechipolla Entonces cuando grababa Skyrim Hacía sus edit Que era la leche A ver si haces mal de eso ¿Quieres que continúe la demo? ¿Si o no? Eh, pues sí ¿No? Digo yo No estaría mal Y ya se ha acabado Que bien Siguiente pantalla Maggeler Y ahora quitamos la pantallita Put these people out of their misery Vale, I love you daddy Vale, tenemos que poner a esta gente Fuera de su misión Tengo que quedármela Party full hell Vale, yo creo que con este Vamos colobados Pero bueno, help Mom, no Igual Creo que ya lo hemos pasado Rápido Vale, he muerto ahí Pero mi corazón sigue bajando Vale, ya está Solo tenemos que hacer eso Así que vamos a intentar otra vez Porque yo creo que es súper sencilla No sé que tiene que ver esto con Mangel Pero Es lo que ponía Mangel era A lo mejor no era de Mangel Y el nombre era Mangel Y no tiene nada que ver Pero bueno, ya lo he puesto Y ya está que es a lo que Dios quiera Vale, bajamos Y llegamos 7 pantalla de Vegetta 777X Con esta presión al control al caer Vale ¿Quién es Vegetta? ¿Un youtuber de Colombia o un youtuber de Spain? Pues es de Spain Perfecto Ahí está Vale, me he partido un poco la columna Pero no pasa, la podemos seguir ¿Cuál era de Vegetta? 24, 27 Vale He quedado en 24 pero no era Vale Venga, vamos para allá Youtuber de Spain Ahí está Vale, hay que tener cuidado Tanto como al caer Como al... Al coger esto Vale, pues esto no es 25 años tiene No sabía que tiene tan pocos Pero bueno, 25 años No tenía ni idea ¿Cuál es su verdadero nombre? Samuel de Luque Samuel Díaz Samuel de Luque Ahí está, vámonos Perfectillo Vamos ahí Me estoy quedando sin piernas Pero bueno, podemos continuar ¿Qué le gusta a Vegetta? ¿Los unicornes morados o pajaritos? Los unicornes morados le flipan Le flipa Cantilubi Vamos ahí Y... ¡Ya hemos ganado! Gracias por jugar De nada, hombre 7 de nivel El PewDiePie Challenge Vale, hey bye bye fan We will good luck if you like it already Vale, tenemos un challenge De PewDiePie Parkour Vale, vamos... Tenemos que hacer primero parkour Vale, interesante Con la bici es fácil Tenemos aquí unas cervecitas Con un señor mayor Vale, vale, estoy que... Uh, uh, cuidado No descalables Vale, hay que saltar por encima La verdad es que las físicas De esta bici Son súper estrenas No sé por qué hace eso Pero bueno Vamos a intentar... Venga, nos agregamos al señor Con la televisión Venga, por favor, señor Deje de ver Gracias Bueno, nos llevamos por delante Ahí, frenamos Bajamos de nivel Hay unos cristalitos Hay unas cosas raras Perfecto Subimos los escalones Hay que pasar aquí los cristales Velocidad máxima Nos han tirado un dardo Y se me ha creado, tío No me lo puedo creer No podemos continuar No, no Vale, tenemos ahí la dificultad Del arpón Lo demás no es nada dificultoso O sea, se puede hacer De una manera bastante sencillita Pero vale, vamos a ver Si podemos pasarlo rápido Venga, a este señor Le pasamos por encima Genital Vale, ahí podemos volar No, da igual Lo hacemos bien así Cuidado con los cristales No te arranque la cabeza Vale Tienes que tener cuidado aquí Por aquí es donde sale el dardo este envenenado Vale, por aquí Ahí está Perfecto Lo hemos solventado Los pinchos también El salto de la muerte Vale, ven aquí por arriba No, no hace falta Minas Vale, aquí minas Cuidado Saltamos una, saltamos dos Y llegamos Siete nivel Fernanfloo Vale, tenemos un dos move Así que nos tenemos que mover Vamos a admirar esta preciosa pantalla de Fernanfloo Wow, chaval Uuuh Que todo Vale, bajamos Subimos, nos saltamos Todo eso Va, dios Se está cargando a todos los niños Toma, toma, toma Toma Wow, chaval, que pasada Está curradísimo esto dos move, eh Sube GTA 5 Vale, para Fernanfloo, eh Perfecto Vale Vale, mira que le he echado al lado Caemos Y cae en el pundido justo, tío Me sorprenden muchísimo estas pantallas Así que Un aplauso Siete nivel Juan Germán Cristal Vale, tenemos Wow, wow, wow Se llama Juan Germán No sabemos por qué Pero es una pantalla de estas de los cristales Los que tenemos que romperlos Son fáciles Vale Este es más gordo Vale, sencillito Normal, este es gordo Y va más rápido Pero bueno, no le cargamos Y podemos avanzar Este es mucho más gordo Vale, no hay problema Vamos a seguir avanzando Normalitos Venga, 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 venga Vale, este va más rápido Y es más gordo Madre mía Difícil Buah, y me recargo de una manera sencillita Lo importante es No clavarse ningún cristalito Cuando vamos Y vamos rompiendo Perfecto, con poner la rueda Adelante No hay problema Porque tengo la rueda Adiós Uff Vale, vale, vale Me ha roto la bici Hemos pasado todo bastante sencillamente Exceptuando el extremo Que es el último Evidentemente Por algo tenía que ser el extremo Y más complicado Así que estos No vamos a tener ninguna dificultad Vamos a pasarlo rápidamente así Poniendo la rueda por delante Pa, pao Vale, esta no se rompe justo Venga, vamos a romper A ver, a ver, a ver Ahora se rompe que es de hierro ¿Ahora o qué pasa? Vamos a ir rápido Perfecto Hay que ir rápido Con una velocidad Más o menos considerable Para poder cargárselo Madre mía Antes me lo he pasado toda la primera Y ahora vamos a suspir Verás A ver Lo que te digo Lo que te digo, caraigo Madre mía, vale Hemos roto todo eso Vamos a ir rápido Rueda Pau Ahí está Hemos roto bien Vamos a ir rompiendo esto Perfecto, bien Cuidado con ese cristal Vale, no pasa nada Hay que ir con velocidad, como digo Perfecto Vale, difícil Este es el penúltimo, creo Venga, vamos a ir Pau No, no, no Lo se ha roto Vale, velocidades, velocidades, extremas Vámonos, vámonos, vámonos En serio, tío ¿Dónde hay que dar para romper eso? Pero bueno, tío Pero bueno, tío Se te lo he roto, en serio Venga, vamos Ahora Venga, y el extremo El extremo nos va a costar, ya lo digo yo, eh Que nos va a costar bastante, venga Salta, a ver si podemos saltar aquí ¡Oh! Lo hemos roto Impresionante Gracias por jugar Espero que te guste Y por último, nivel de flogar Que no hay, no hay más niveles de flogar Ya, chicos Poco más que decir Que gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado O sea, si un like se agradece Comentar que os ha parecido Compartirlo con vuestros amigos Y nos vemos en el próximo vídeo de Happy Wheels ¡Chao! Chau!